... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Tambo No, tambo no No Botines amarillos Sí, Juan, a veces Bueno, ven y ponen No, ven y ponen ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No podés subir acá, eh. No, te lamento mucho. ¿Por qué? Porque es peligroso. Te dije que no. No quiero discutir, eh. Yo no voy a subir. Viste, veo que estoy subiendo. Qué rosca, eh. Yo te escucho. Pero te van a querer subir el búho y todo, dale. Pasa. No la voy a subir. Porque yo no quiero la voy a subir. Porque yo no quiero la voy a subir. ¿Qué te voy a decir? Vale. Ahí, amagó. Sí. Parcial. Amagó. Amagó. Amagó o parcial ahí, Pedro? Amagó. Vuelta. No, amagó. Ya perdimos un line. Parcial, parcial. No, no, amagó. De marco este. Si amagó no puede. ¿De vuelta? No puede. Fickick. Ah, es fickick. Ah, es fickick. Ah, agarra. ¿Y si es parcial también tiene fickick? No es penal. No, si es parcial es vuelta o es crau. Ah, agarra. Por favor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora llamamos al bombero. Pará, no mueva tanto Juárez, por favor. Es imposible que hagan ese indefenso. Por favor. Por favor. Paldito. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chile! Tenés traje una camina. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Para qué vas a reclamar, culiado? ¡Gracias! 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 ¡Amarilla! ¡Muchas! ¡Faltaba una botonada! ¡Muchas! 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 ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yamos! ¡Barrrwool! ¡Guay! ¡Ven a jugar todavía! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Qué trajiste en la mochila? Viento, aire. ¿Qué trajiste en la mochila? 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 ¡Gracias! 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 Creo que yo tendría que estar la manilla, eh. ¿Cuánto va a haber? tres, cuatro, cinco, seis ¡Fancá! ¡Gracias,از journals! ¡Gracias,ateles! ¡¡Ahora!!! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos... ¡耶! ¡Várete, dale, dale, dale! ¡En serio! ¡Alvención, el último uno, ¡corlamos, borramos! Gracias. Más pulpita viejo nomás. Se robó pulpita viejo. Ah, la concha de la lora, boludo. Amiga, por favor. Más ruido. Más ruido. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ah, qué frío que está! ¡Ah, qué frío! Mirá la chancha que tienen, mirá la chancha que tienen, 18. ¡Ah, qué frío! ¡Ah, qué frío! ¡Ah! ¡Ah, qué frío! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Quién algo? ¿Rápido? Che, ¿qué onda Adri? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Miriano? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy aquí? Gracias. 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 Vamos Martín Vieja, dale. Gracias. 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 No, no. No te pongas así, si no me atrapas a decir cosa. Bien, vieja, bien, bien. Bien, vieja, 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 bien.